Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, yo sé que he estado ausente durante algún tiempo, ya les contaré mi historia, o se las iré contando, o se las iré armando, pues mientras hago los videos que voy a hacer a continuación. Y el primer video que quería hacerles es este. Así, resulta que hace un tiempo, hace más o menos un mes y medio, resolví cambiar de computadora. Bueno, hay varios factores, mi hermano me pidió que le vendiera la computadora que tenía actualmente, un FX-6300, que luego se mejoró a un 8350. Y con 16 GB de RAM y 2 TB de disco. También tenía una Raedon HD 7850 de 2 GB de RAM. Entonces, esta configuración se la pasé a mi hermano y compré otra computadora, pero me dije esta vez, bueno, EFUG, vamos a comprar un computador, vamos a armar el computador más alto con el presupuesto que pueda reunir. Y, teniendo en cuenta, construirlo para mejorarlo en los próximos 6 u 8 meses, para volverlo un computador en el que se pueda hacer un poco de todo, sin muchas restricciones. Entonces, pues logré un presupuesto aproximado de 1800 dólares, con eso lo compré y me quedó haciendo falta una buena graficadora y el arreglo de discos duros que quería. Además de eso, pues también un dispositivo de estado sólido, pero no por SATA, sino por M2 para tener más velocidad, por M2 PCI Express x 4. Ya les contaré cuál fue el que pedí, porque ya lo pedí, pero todavía no me ha llegado. Entonces, ahora les quiero mostrar cuál fue el setup de la máquina. Primero les voy a mostrar las cajas de las partes y, mientras voy mostrándoles las cajas de las partes, entonces ustedes van a ver el computador ya armado. Entonces, vamos a comenzar. La primera fue que escogí el Ryzen, que es el nuevo procesador de AMD. El Ryzen, que es la arquitectura Zen, escogí el Ryzen 7. En su presentación, que es el top de gama, que es el Ryzen 7 1800X a 36 GHz, con un Bust que, pues, no funciona muy bien. En realidad prefiero verclockearlo y quedaría a 4 GHz. Yo lo overclockeé a 3.9 sin ningún problema, sin hacer uso de un excesivo voltaje ni de poner en peligro el procesador. Entonces, este es el corazón. Son 8 cores y 16 hilos. Una bestia, pero para escritorio es una bestia. Claro que es superado por el Ryzen Threadripper, que tiene 16 cores y 36 hilos, pero eso ya es otro cuento, es otra configuración para trabajo pesado. Y no es, pues, no es un computador común de escritorio. Y tampoco estaba, pues, al alcance de mi bolsillo. Pero el Ryzen 7, con bastante esfuerzo, pude comprar el top de gama. Bueno, este es la primera parte. La segunda parte es que ese viene montado sobre esta board. Una MSI X370 Gamin Plus. No es el top de gama, realmente es una board de media gama, por decirlo así. Escogí esta porque trae el M2, que es el que les quería mostrar. Aquí va el dispositivo M2, que es básicamente un SSD, que corre a velocidades de PCI Express por 4. La board también, pues, es bonita. No es, pues, estéticamente fea, aunque no trae, pues, toda la farafernalia de los disipadores y todo. De las boards de alta gama. Pero, sí es una board responsable. Y con el chip X370, que me permite varias cosas, entre ellas dos PCI Express a 16x16 y un PCI Express adicional por 4. Además de los PCI Express por uno que trae. Bueno, esa sería la board donde está montada. Ahora, las memorias. Dos memorias. Dos juegos de memorias. Así. Corsair Ben Games, LED, unas blancas y otras azules. Estas son a 3000 MHz, pero solo las puedo correr por algunas limitaciones y cosas que tiene el Ryzen y la board. Solo las he podido correr hasta 2.66. Espero con el tiempo y con las actualizaciones de firmware poderlas correr a la velocidad que tiene. Ese procesador viene enfriado por, también, un disipador de una solución de refrigeración líquida. Que es el H6 Hydro de Corsair. El Hydro también es una solución económica, pero el Ryzen no es un procesador que se caliente mucho. En realidad es un procesador muy controlable. Trae unos voltajes muy manejables y la refrigeración puede colocarse tanto una refrigeración por aire, que es como las que traen en stock. Claro que este procesador que compré, este precisamente, como ven, no trae refrigeración. La caja sería más grande. El refrigerador de stock está bien, pero para cuidar mejor el procesador, podríamos meterle una de estas soluciones económicas de Corsair, que va muy bien. Muy bien. Como les dije, yo ya llevo más de 30 días con él y después les voy a comentar cómo me ha ido con él. Bueno, eso en cuanto a la solución de refrigeración. Por el presupuesto no tuve mucho para invertir en la controladora gráfica. ¿Por qué? Porque si iba a hacer la inversión en dos partes, entonces sería mejor invertir lo más posible sobre la base. Ya, lo que les mostré acá de las memorias son dos kits de 16. Aquí se pueden ver un kit de 16 aquí, de dos módulos de 8 y otro kit de 16. Así que tengo 32 GB en RAM. Entonces, al hacer muy bien la base, ¿qué me deja? Me deja, pues, de pronto, con una tarjeta de video, con una controladora de video, de gama media-baja, por decirlo así, que es la GeForce 1050 Ti, en la presentación de EBGA FTW, que es la mejor de esta línea. La compré pensando en que dentro de unos meses me puedo comprar una 1070 o una 1080 Ti. Bueno, una cuesta el doble que la otra, pero eso dependerá del presupuesto del momento. Y así hacerme a una controladora gráfica ya de alta gama. Ya, para el que le haga honor, pues, al computador que está corriéndola. Les digo que estoy muy contento con esta. Me ha dado el resultado y las expectativas. Obviamente, corre todos los juegos actuales. Pero ya para lo que viene, digamos, un Far Cry 5, un Call of Duty, World Wide 2, o sea, Guerra Mundial 2. Entonces, se va a quedar, se va a quedar porque no tiene la suficiente capacidad de proceso que se necesita. Entonces, esta es una tarjeta que te corre todos los juegos actuales, pero no te va a correr juegos de aquí a 3 a 4 años en la velocidad, en la fluidez que necesitas. Entonces, por eso resolví tenerla mientras tanto, mientras me compro una 1070 o una 1080 Ti. Con la potencia sucedió algo que no tenía previsto. Le puse una fuente de poder, creo que aquí la podemos ver, una fuente de poder de 600 vatios no certificada. Eso fue por una equivocación. Realmente, la persona que lo armó no fui yo. Por cuestiones de garantía. Aquí es muy difícil que te respondan por las garantías por partes una vez compradas. Entonces, es mejor en estos almacenes, en estos centros comerciales, donde venden partes de computadoras. Es mejor que te lo armen allí y te respondan por la garantía completa. Entonces, no especifique que fuera certificada. Me metieron una fuente de poder muy buena, Thermal Tech, pero no certificada. Entonces, no me estaba dando la potencia y se estaba calentando mucho. O sea, estaba por encima de la exigencia promedio que tiene que ser entre 50 y 70. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me recibieron esa en forma de pago y compré esta EBGA 850 BQ. Que prácticamente costó el doble. Y esta sí tiene certificación por lo menos Bronze Plus. Ya. Que en el 50% y al 90% me va a dar un rendimiento muy bueno. Y lo bueno es que va a aguantar la 1080 Ti que le montaría en los próximos días. Entonces, me quedó funcionando muy bien. Ya no se calienta tanto. Ya no pierde tanta energía en forma de calor. Los que saben de energía y los que saben de fuente saben a qué me refiero. En cuanto a las cargas. Y cuando le monte la 1080 Ti, pues va a quedar por dentro de unos 70-75 de carga. Lo que estaría muy bien para esta fuente de poder. Entonces, esto es la configuración como tal del computador. Ahí ustedes estuvieron viendo en el video. Como se ve, realmente se ve muy bonito. Escogí el color azul con el color blanco combinado con el negro. Lo que lo hace lucir muy, muy, muy bien. Además de eso, pues, le compré una cantidad absurda de ventiladores. Prácticamente le compré 8 ventiladores más. Los cuales ustedes pueden estar viendo en el video. Los que están en la parte posterior venían con la torre. Que es una torre VIEW 31 de Thermal Tech. La cual trae vidrio templado a los dos lados. Para que, pues, cuando viene con acrílico. De tanto limpiar, de tanto manipular, se raya. Si uno ha quitado el plástico protector. Mientras que con vidrio templado nunca se va a rayar. Siempre va a permanecer cristalino. Entonces, esos tres ventiladores que vienen arriba venían con la torre. Yo compré los tres ventiladores que vienen de frente. Y los otros que se ven dentro de la... del arreglo. También le coloqué unos discos duros viejos que tenía el otro computador. Además de dos SSD. Que podemos ver allí, como entre las rendijitas. Un Kingston. V400 de 120 GB. Y el otro es un... Sandisk de 240 GB. Entonces, estos están allí. Y los otros son discos duros que tenía... Ya del otro computador y de otros computadores. Entonces, de un disco duro de 250 GB. De un GB. Perdón, de 250 GB. De un TB. Que estaban allí disponibles. Y... Eh... Que me tocó. Porque... Hay un defecto con esta fuente. Perdón. Con esta torre. Y es que... El rack... Eh... Thermaltake no lo vende... Por separado. No existe la parte... Bueno, yo no la he podido encontrar. Ahora, si alguno de ustedes me puede localizar el rack donde están los discos duros como parte independiente para comprar. No sé si sea en China, en donde sea. Les agradecería porque no pude encontrarlo. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Imprimir... Un rack apilable en la impresora 3D. Y eso me solucionó por ahora el problema de la cantidad de discos que tengo en el computador. Que son seis. Que es lo que aguanta porque la UAR viene con seis SATA. A futuro, mandé a pedir un Samsung EVO 960 de 250 gigas. 240 gigas. Y este me va a dar la posibilidad de ya tener full rapidez. Ya que lee a 3000 MHz y escribe a... Perdón. Lee a 3000 MB por segundo y escribe a 1500 MB por segundo. Entonces ya quedaría full por ese lado. Cuando compre la 1080 Ti quedaría full en cuanto a video. Y ya después lo que voy a hacer es un arreglo de seis discos en RAID 10. O sea, dos arreglos de RAID 0 puestos en réplica. De un tera cada disco. Lo que me dejaría con tres teras utilizables. Serían seis discos. Y los dos discos SSD los dejaría en una controladora que también compraría. Que es económica. Los dejaría para la parte de trabajo de edición de video y juegos. Entonces esta es la configuración. En la segunda parte de esta entrega quiero mostrarles cómo me ha ido con el Ryzen y con esta configuración. Ya que hay muchas personas que están interesadas en saber acerca de esta nueva plataforma de AMD. Y qué tanto rendimiento tiene con respecto a Intel y a lo que está disponible. Y lo más importante, el costo-beneficio que traen estos procesadores de AMD. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Lo hice con el ánimo de mostrarles el nuevo hardware que he adquirido. Para poderles seguir llevando el contenido que ustedes quieren en este canal. No se olviden dar like y suscribirse para yo respirar un poquito más tranquilo. Y además compartir este video a las personas que ustedes crean que les interese. No se olviden, yo soy Efoque Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.